Hoy en Te lo cuento en un flash, todo empieza en Los Ángeles y nos presentan a Jeff Lebowski, que se hace llamar El Nota. Es a principio de la década de los 90 y el amigo está comprando en una tienda de combustibles con una bata de estar por casa. Cuando llega a casa es recibido por dos hombres que lo asaltan y exigen dinero que creen que él y su esposa deben a un magnate de películas X. El Nota insiste en que no tiene esposa y hace que se vayan, pero no antes de que uno de ellos haya orinado en su alfombra. El Nota tiene una reunión con el gran Lebowski sobre el incidente de la alfombra, cuando el amigo descubre que los secuaces que arruinan la alfombra realmente estaban buscando a su tocayo, irrumpen la guarida del magnate y exige reparaciones, pero lo que obtiene es mucho más de lo que esperaba, ya que el gran Lebowski pronto lo contrata para recuperar a su esposa Bunny Lebowski, de unos secuestradores. Pero antes de todo esto, al Nota le gusta sumergirse en un baño de burbujas, fumarse un canuto y escuchar los sonidos de las ballenas. Jeff Lebowski es seguramente un hombre feliz tan solo con eso. El Nota es lo suficientemente débil como para decidir que este complot no necesita ser tomado demasiado en serio. Verlo deambular es suficiente para disfrutar, ya que los Coen pueblan esta historia con bichos raros y de tal variedad cómica. En Hollywood Starlines, el Nota pasa su tiempo. Es una galería de bolos que incluye a Donnie, un ex surfista muy tenue. A Donnie le faltan francamente varias horas en el horno para ser una persona normal. Es como el primo tonto que todos tenemos. Y luego tenemos a Walter, un veterano vehemente y temperamental. Walter es un veterano de Vietnam, irritante y enloquecido. Está tan decidido a defender su posición y la del Nota que causa más problemas de los que resuelve. El maldito tarado. El gran Lebowski no serpentee, pero sí encuentra tiempo para detenerse. Cada vez que aparece una aparición tan alegremente de mente como cuando aparece Jesús Quintana. Jesús es un jugador de bolos rival que proclama en voz alta las posibilidades sexuales del juego y que se viste con ropa de bolos de color púrpula. Un dato. Pronto, el Nota se encuentra en la nómina del gran Lebowski, como el hombre que maneja el rescate por la esposa secuestrada de su ahora jefe. Pero él siempre pragmático. Walter piensa que el Nota debería quedarse con el dinero. Maudie Lebowski, la hija del gran Lebowski, quiere que le devuelvan todo el dinero a su familia. Mientras tanto, un ladrón inocente roba el auto del Nota, donde se almacena el dinero. Y por colmo, hay dudas sobre si Bane fue o no realmente secuestrada. Mi valoración del gran Lebowski es de un 8 sobre 10. El gran Lebowski es una película muy extraña, ambientada en un universo fílmico altamente estilizado, visto a través de una bruma de humo de marihuana y rusos blancos. Los personajes de la película no son realistas, sino paródicos o incluso grotescos. Y no solo el Nota, con su calma tipo Buda que raya la desconexión completa, sino también todos los otros personajes. La banda sonora es especialmente buena y, por supuesto, el mundo en el que nos traslada. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.